La Mesa Técnica Interinstitucional Conformada para Atender Asuntos Indígenas, creada bajo la Directiz 003MJP del 9 de agosto de 2022 y encabezada por el Viceministerio de Paz, iniciará visitas en los 24 territorios indígenas del país, con el fin de realizar un primer acercamiento con los habitantes y distintas organizaciones que los conforman. Bajo un marco de respeto y diálogo participativo, el equipo de trabajo visitará los días 17 y 18 de agosto de este año los territorios ubicados en Buenos Aires de Pontarenas. Esto es parte de las iniciativas que se gestan dentro del Poder Ejecutivo para realizar actividades encaminadas a dar una atención integral a las diferentes problemáticas de esos territorios en la búsqueda de soluciones articuladas y sostenibles en los ejes de trabajo dispuestos en la directriz gubernamental. Precisamente el presidente de la República, Rodrigo Chávez, instauró la semana pasada esta mesa de trabajo con rango interinstitucional y será la encargada de construir la ruta de trabajo que se implementará durante esta administración 2022-2026 en los territorios indígenas del país. Las instituciones que conforman la mesa técnica interinstitucional son el Viceministerio de Justicia y Paz, en la figura del viceministro, la directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos a Cargo de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto de Desarrollo Rural, también estará el Viceministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, quienes asignarán a los funcionarios en este proceso.